Ahí está medio inundado Y allá está todo inundado, o sea, literal, está todo inundado allá ¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Lloviendo con un nuevo video Gente, el día de hoy les vengo con un video vlog Ya que no puedo grabar videos porque, como escuchan, está lloviendo Y empezó a llover eso de las... Bueno Como eso de las 4 de la noche, de la mañana, de la madrugada, no sé cómo lo digo Y por el momento nunca ha parado, o sea, literal No, no paró nunca, la lluvia de mierda Es más, hay animales protegidos aquí conmigo Una es mi negrita, está ahí No se ve porque es negra Y mi perrito, el toby toby, que está aquí abajo Que tampoco se ve porque es negro Pero, está lloviendo muy fuerte No como hace un rato que estaba lloviendo Pero sí, está lloviendo Un poco fuerte Así que, bueno, me voy a poner mi campera Otra campera Para... Para no mojarme Y vamos a ir a... A la pieza... Bueno, primero voy a desayunar Y... Y después voy a ir a la casa de mi primo O a la pieza de mi primo Que allá aparece la casa de Doña Florinda ¿Vieron el Cheo del 8 en la pieza de Doña Florinda? Que está todo... Le caen todos gotas Vamos a hacer eso Batman, mira el tamaño de esas bolas Sí, amigo, dos camperas Este video lo hago solamente porque está lloviendo Y tengo ganas de grabar Y después de editar Y... ¿Quién sabe? Mostrar en mi patio Para que vean No suelo Encima hace un rato me levanté Literal O sea, me desperté Eso es las 12 Pero hace un rato me levanté Y ahora Use la paga Y ahora me va a hacer suelo Así que vamos para allá Miren Como pueden ver Está... Un poquito inundado Todo por ahí No, ya, vale, madre No sé si... Si se alcanzará a ver Porque mi cámara de adelante no enfoca Y tengo que grabar con la de atrás Y... Está medio inundado O sea Vamos Vamos a ver qué pasa Eh... A ver Miren mis zapatillas afuera, hermano ¡La concha de tu madre! Mis zapatillas afuera Ahí está medio inundado Eh... Lleve Ahí está un gallo Que casi se le cae la chapa, amigo Y allá está todo inundado O sea, literal Está todo inundado Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante Bueno, como pueden ver Está la pava La apago Y me voy a hacer un mate cocido ahora Yo no sé la gente que toma Eh... El café Yo no tomo café No me... Uh, miró Justo quedaron dos Una para la tarde Y una para... Una para ahora Y otra para después Ahora voy a... Agarrar mi taza Esta es mi taza No me la agarra nadie Voy a enjuagar la taza Acá tenemos una ventanita también Que se puede ver Como está lloviendo afuera Medio feo Pero no importa No pasa nada Entonces, como les digo Yo no tomo ni café Ni té Yo tomo Mate cocido Ay, que bruto Fue calicero Nice Nice Algunos centímetros más tarde Te hagas la linda Te hagas la linda Bueno, bueno Bueno, gente Ya pasaron aproximadamente Una hora y pico Desde que grabé Lo anterior Si ya fuera Está lloviendo más despacito Está lloviendo más despacito Ahora está menos inundado Tanto allá Como Como acá Tanto allá como acá No está inundado Así que Nice Los conejos Y Miren ahí Es un desastre Esa parte Tengo toda la ropa ahí encima Pero es un desastre Y ahí está La gatita Que no se veía Y Y ahí abajo Está mi bebé Voy a aprovechar Que está lloviendo Bien poquitito A ir a la pieza De mi primo Y vamos a ver Como ella no está lloviendo Casi nada O sea Ya Están los conejitos Ya prácticamente Llueve despacito Ya está la negrita No sé si se alcanza A ver Pero Vamos a ir a A subir Arriba Y no Se moja el celular O está Casi la cago Vengo grabando Para YouTube Mirá Mirá Como les dije Al principio De la casa De Doña Florinda Mirá Mirá acá Está lleno Este Este también Boludo Mirá acá No Boludo Y el vasito No tiene nada Y mis patas Luisito ¿Cómo ven acá? Y mirá Mirá el paisaje De acá Está nice Esa casa De ahí Está vacía Hace como 80 años ¿Sabés cómo Podría grabar Los videos Ahí Hay Te moja Dolce Pues Le R Lo Lo